Vamos a pasar ya a las de objetivos intercambiables, que es una novedad que ha salido no hace mucho. Tenemos un sensor de 4 tercios. Fijaos qué cambio de tamaño ya. Ya pasamos un factor por 2. Es decir, hemos aumentado a más del doble de superficie del sensor. Más del doble, está muy bien. ¿Qué significa esto? Pues claro, cuanto un sensor es más grande, los fotocaptadores pueden estar más separados y pueden ser más grandes también. Es decir, que la señal va a estar más libre de ruido. Tendremos menos ruido. Esta es la ventaja de ampliar la superficie de un sensor, de trabajar con sensores más grandes. Por ello, se me quejan muchos fotógrafos de que, claro, tú siempre vas recomendando una full frame. Hombre, yo prefiero gastarme 800 euros y comprarme una full frame de segunda mano antes que gastarme un poco más y gastarme una cámara con factor, es decir, con el sensor más pequeño. Lo prefiero. Porque sé que la señal está más libre de ruido. Cuando haga nocturnas, cuando necesite subir el ISO, no voy a tener tantas limitaciones. Entonces, prefiero comprar un equipo de segunda mano, testarlo bien y ver que no tiene ningún problema, que es muy fácil hoy en día, estas cosas. Luego os hablaré de ello. Bueno, tenemos desde factor por 2 hasta una full frame. Es decir, que en estas cámaras digitales compactas de altas prestaciones de objetivos intercambiables, Leica tiene una full frame incluida ahí. Muy buena calidad. Son cámaras discretas, de fácil manejo y peso. Sería la cámara que elegiría hoy Cartier-Bresson, por ejemplo, para hacer sus fotografías. Una cámara de mucha calidad, que normalmente montan ópticas fijas, bocales fijas. Aún así, tengo objetivos intercambiables, si tengo zoom, si tengo tele, si tengo variedad y calidad. Porque el formato este de tipo 4 tercios es un formato que el sensor ya es grande y que permite una muy buena calidad de captación. Así que, aquellos que hacen reportaje, foto casual, foto urbana, foto de autor, de esta rápida, improvisada, pues tienen aquí una cámara a considerar. Una buena cámara a considerar. Así que no hemos descartado nada. Hemos empezado desde lo más básico, vamos subiendo y cada uno que vaya pensando qué tipo de foto hace y qué equipo le viene bien. El equipo no hace la foto. A pesar de los comentarios que diréis, no, claro, esto hace una foto muy buena porque tiene un equipo muy caro. No, no, el equipo caro, si no lo mueve de casa, no hace fotos. Tiene que ir a alguien con él y decirle que haga las fotos buenas. Entonces, hay personas que llevan una aparatosidad que le impide plasmar las tomas con más libertad porque quieren llevar un equipazo y no lo están necesitando. Al revés, los modelos le huirán. Irás por la calle con 70-200 ahí y parece que vayas a disparar a alguien. La gente te huye, te ve. Y hay otros fotógrafos que simplemente llevan la cámara aquí y pam, pim, pam, pam. ¿Y qué está haciendo? No sé, pero ya he hecho el equivalente a un carrete. Bueno, inconvenientes. Estas cámaras tienen una versatilidad limitada. Limitada. Es decir, hay algún tipo de fotografía que no se puede hacer con ellas. De momento no hay carcasas submarinas. De momento no hay buenos teleobjetivos de enfoque rápido con este tipo de cámaras. Si estoy acostumbrado a trabajar en un escondite con un 500mm f4 y una cámara de enfoque ultrasonico, no puedo hacer este tipo de trabajo con estas cámaras. Luego también tengo el inconveniente de que ya me entra polvo al sensor. Cada vez que cambie de óptica, si cambio frecuentemente de óptica, especialmente al que le gusten las focales fijas, a mí me gustan las focales fijas, bueno, pues te vas a ver obligado a cambiar frecuentemente de ópticas. Eso significa que tienes que empezar a aprender a limpiar tu sensor de partículas. Bueno, llegamos a las cámaras reflex, que es lo que la gran mayoría acaba adquiriendo tarde o temprano. Se empieza adquiriendo una reflex de prestaciones muy moderadas, por precio, porque se busca la más barata que haya normalmente. Y de nuevo os hago la consideración del sensor. En una cámara, prestaciones debo tener unas cuantas, es decir, la propia cámara debe tener unas cuantas prestaciones, por ejemplo, levantamiento de espejo, modo B de exposición, un retardo cuanto menos sea posible, mejor el retardo. Es decir, el tiempo que transcurre desde que tú disparas hasta que la foto se hace, pues debe ser lo más corto posible. Puedes perder las fotos, aquellas fotos que duran nada. Yo lo que suelo valorar mucho cuando compro la cámara es que la señal sea limpia. ¿Cómo sé esto? Es que en la propia tienda, probando la cámara, es muy fácil de verlo. Pones ISO 3200 y haces una foto. Y tiras de la lupa y ves qué ha pasado ahí. Especialmente las zonas oscuras, donde están los negros, las sombras. Bueno, pues estas son las virtudes y los defectos de este tipo de cámaras reflex de formato 4 tercios. Es decir, en el formato que tenía las compactas de objetivos intercambiables, tengo también reflex digitales con espejo, que es la diferencia, lo que marca la diferencia entre la compacta y la reflex. Y aquí veis, bueno, pues un poco sus virtudes y sus defectos. Os tengo que decir que dependiendo qué marca compréis, os podéis ver muy aislados del resto de los fotógrafos, de los compañeros incluso. Si cinco compañeros vuestros han comprado una Sony Alpha y tú te compras, pues, ¿qué voy a decirte yo? Una Pentax. A la hora de intercambiar objetivos, de probar cosas nuevas, de me he dejado el macro, déjame el tuyo, esto ya no existe. A la hora de la compra-venta y el intercambio de equipo, yo lo valoro también esto bastante. Valoro incluso el servicio técnico que me dan las marcas. Todo esto son cuestiones bastante importantes. Yo no puedo estar tres meses sin una cámara. Por eso tengo una. No puedo. Entonces, bueno, elegid marcas que estén bien implantadas, que tengan una cantidad de accesorios de segunda mano razonable, que cuando vayáis a vender vuestro equipo haya un mercado porque haya usuarios. Esto lo veo importante. El siguiente formato que me encuentro con la Reflex es el APS-C. Aquí es donde acaba el 90% de los usuarios amateurs. No sé por qué el fotógrafo amateur se subestima muchas veces. Se subestima. No, yo total, para lo que yo hago, total, sí. Pero creo un poco en ti mismo, ¿no? En ti misma. Si vas a hacer fotos y te vas a esforzar y cada vez vas a ir a más y te va a gustar y estás aprendiendo y estás invirtiendo tu tiempo y tus recursos, no te eches para abajo. Comprate algo decente. Ten en cuenta que en cualquier momento puedes hacer una foto de... ¡Ay, mira, pues la he hecho! Sí, la has hecho, pero llena de ruido. ¿Y esto qué es? Hay limitaciones técnicas que te van a estropear tu trabajo. Pues bueno, aquí es donde acabamos. Un factor de 1,5 y un factor de 1,6. Según elijamos Nikon, Petax, Sony o elijamos Canon. Después hablaremos de marcas y modelos. No os creáis que nos vamos a meter hasta el fondo. Pero de momento aquí es donde casi siempre está el debate de qué me compro. Tengo muchos modelos en este precio. Porque los fabricantes saben que aquí es donde acabamos la mayoría de aficionados. Gran variedad de modelos. Precios muy asequibles, increíblemente asequibles. Sí, yo creo que desde 500 euros ya estás encontrando reflex. Las prestaciones tienen limitaciones. Las cámaras no hacen todo lo que tú quisieras. A veces en foto de fauna de acción o en foto de deporte de acción quieres cambiarte el enfoque a un botón específico que no tienes en estas cámaras esa posibilidad. No es posible hacerlo. Tienes algunas limitaciones. Luego, claro, este factor de recorte obliga a que si quieres un gran angular como un 17-40 milímetros tengas que comprarte el equivalente. Porque a la hora de multiplicarlo por el factor necesitarías un 10-22, por ejemplo. Es el objetivo que más se comercializa como gran angular para estas cámaras. ¿Qué sucede con un 10-22? Pues que es muy difícil fabricar un 10-22. ¿Quién ha tenido fotografía clásica un 10-22? Eso no ha asistido nunca. Es muy complicado hacer un 10-22 de calidad y a un precio razonable para que lo puedan comprar el usuario. No tienen una buena calidad el 10-22. Aquel de vosotros que haya utilizado un 10-22 y un día coja un 17-40 de 35 milímetros y haga una foto dirá ¿Qué ha pasado aquí? El mundo en color. El mundo nítido. A píxeles reales las compararéis y diréis hay diferencia. Y la diferencia se ve. Y si la veo yo es muy evidente. Este es el chocolate del loro. Esta es la trampa. Una vez que te has comprado un objetivo 10-22 APS-C como ya no lo vas a vender porque te ha costado mil euros pues estás anclado en el formato APS-C para años y años y años. Así que valoradlo. Valoradlo. Tenéis una limitación con la potencia de la batería con teleobjetivos. Mi 400 F28 no enfoca con una 5D por ejemplo. No enfoca. La potencia de su batería no mueve el premotor que lleva el objetivo dentro no tiene potencia suficiente y no hace un buen tracking no hace una buena parada no hace un buen seguimiento de foco no lo consigue. Tuve que vender con todo el dolor de mi corazón una 5D porque no va con un objetivo de su marca. No va. Esto es un fallo de alguien, ¿no? Digo yo, ¿eh? No va. Y te tienes que comprar una cámara que vale 5.000 euros porque lleva una batería que sí mueve ese objetivo. ¿Alguien ha pensado esto alguna vez? Parece de locos, ¿no? Si te compras una cámara y un objetivo y lo pones junto de la misma marca y no van pues esto alguien se tiene que hacer responsable de que no tiene las prestaciones. Pues pensadlo. Si algún día vais a comprar un 302.8 un 402.8 y no vais a comprar el último modelo que está súper optimizado de energía pues cuando metáis ahí vuestra Nikon D90 os vais a encontrar que vuestro compañero tiene la foto hecha y a vosotros el pájaro nos ha salido nítido porque aquello no se movía con la soltura que tenía que moverse a causa de la batería. Pues esto es un problema que suelen tener. Y luego pues eso graban video HD Luego vais a ver con José Manuel más en detalle un poco los factores de recorte los formatos no os voy a marear yo con ello pero bueno ya sabéis que existen ahí está pues el 4 tercios Super 16 milímetros todos los formatos de cámaras compactas el APSH el APS-C 35 milímetros la Leica S2 que tiene un factor de 0,8 es decir su tamaño de sensor es 30 por 45 milímetros El APSH es otro formato con un recorte de 1,3 en este caso es de Canon Nikon no tiene este factor de recorte es 1,3 es la Canon 1D Mark IV por ejemplo tiene altísimas prestaciones muy alta velocidad de captación 10 fotogramas por segundo está muy enfocada a la fotografía de prensa prensa y deportes sobre todo porque para nuestro trabajo para agencias estamos en 16 megapíxeles estamos en un en un tamaño de límite de riesgo si me compras esta cámara es muy posible yo vamos pondría mano en el fuego que el año que viene las agencias no admiten ya 16 megapíxeles porque claro hay clientes que quieren una ampliación grande y la interpolación tiene un límite así que está justito para reproducciones grandes yo creo que solamente los fotógrafos de prensa y de fauna de acción se compra este tipo de cámaras que enfocan muy rápido y tienen esos 10 fotogramas por segundo y ya tienen estas baterías que os digo que tienen fijaos la Canon EOS 5D tiene 7,2 voltios y la 1 DSM3 tiene 11,4 es mucho más de 7 a 11 pues son unos cuantos voltios de más bueno pasamos también al formato completo 24 por 36 factor por 1 es decir la lente que pongo adelante es el efecto que voy a ver visualmente si es un 300 milímetros tengo ese equivalente tanto estas como las APSH el full frame o formato completo como la APSH está muy bien sellada las cámaras tiene una vida muy larga yo esta cámara que tengo ahora mismo me han pasado las por encima me he caído con ella está muy deteriorada ya la traeré en alguna sesión oxidada se atasca el compartimento de las tarjetas tiene 3 o 4 bollos se ha pelado todo el color negro y empieza a salir metalizado y funciona perfectamente son cámaras muy muy robustas puede haber hecho ya del orden de 500 o 600 mil fotos y el obturador no ha dado problemas ni creo que lo dé muy bien pues aquí estarían las Nikon y las Canon de gama alta no es cuestión de que acabéis en una cámara de estas altas prestaciones pero hay full frames más asequibles y sobre todo si miramos en el mercado de segunda mano estas cámaras aguantan una cantidad de exposiciones enormes que un fotógrafo medio en su vida hará no llega a hacer alguien que haya roto un obturador de una cámara digital hay aquí es muy difícil encontrar a alguien que haya roto un obturador de una cámara digital tienes un fotógrafo de prensa y deporte que está tirando ráfagas todo el día sin parar y al cabo de un año hace cientos de miles de fotos y a cabo de 4 o 5 años se le puede romper un obturador no creo que sea el caso de nadie que compre una cámara de segunda mano que se rompa el obturador y de los casos que conozco muchos casos de gente que ha comprado cámaras de segunda mano y no ha tenido ningún problema de este tipo en cuanto pones un objetivo angular delante de una cámara digital pones F22 o F16 el límite que tenga el angular y fotografías de cerca una pared en blanco vas a ver si hay rayas en el sensor o no hay rayas en el sensor que más problemas puede tener una cámara pocos más o sea que es bastante seguro haciendo este tipo de cosas de pruebas yo no me corto cuando voy a hacer fotos si me tengo que meter en el agua me meto en el agua si me tengo que enriscarme enrisco y si me tengo que dar me caigo y a veces en el barro entonces bueno el cambio de cámara me ha venido bien porque una 5D no hubiera soportado este ritmo cuando hemos empezado a hacer el trabajo sobre la costa española y he pasado un año y un poquito más de un año metido con el agua por la cintura para arriba y para abajo salpicones y oleaje y salinidad pues la cámara la ves por fuera y se nota que llevo un año trabajando sin parar en la costa y esto a lo mejor una cámara más barata pues hubiera tenido que comprar dos o tres cámaras para aguantar esta faena luego fijaros la versatilidad que da este tipo de equipos los ahí en este caso todavía es la 5D en el montaje este de macro de alta velocidad que veis ahí es la 5D con el 180 macro y el convertidor de focal 1,4 por veis una barrera ahí bajo como un disco blanco es una barrera infrarroja el emisor está arriba el monópode y bajo está el receptor y luego pues hay un conjunto de flashes que van a congelar una acción en este caso es una mariposa nocturna que acude a alivar el Don Diego ahí el fotógrafo pues no hace falta que esté porque para eso está la barrera no hace falta que está que está en este caso Gracias por ver el video.